Buenos días. Mercadona registró el año pasado la mitad del beneficio acumulado por las principales cadenas de supermercados en España. Enseguida les damos todas las cifras. Además, hablamos sobre Booking, que afronta una demanda por parte de Destinia, y les contamos que Abanca ha aparcado su intención de salir a bolsa, al menos por el momento. Nos fijamos también en los tres valores europeos que destacan los analistas de UBS por su potencial alcista y en la petrolera estadounidense SLB, que no solo mantiene sus negocios en Rusia, sino que además los está expandiendo. El beneficio neto registrado por Mercadona a cierre del ejercicio 2023 representa más de la mitad de las ganancias de todas las grandes cadenas de supermercados. La compañía valenciana cerró el año con un resultado histórico de 1.009 millones de euros de beneficio neto, lo que se traduce en un incremento del 40,5% si se compara con 2022. Entre sus principales competidores, Carrefour cerró 2023 con un beneficio neto en España de 348 millones de euros, un 20% más. En el caso de Lidl, el beneficio de la cadena alemana se situó en 182 millones, una cifra ligeramente inferior a la conseguida el año anterior. Hablamos ahora sobre Booking, que afronta un nuevo desafío legal en España tras la megasanción millonaria impuesta por la CNMC de 413 millones de euros. En esta ocasión, Destinia, la agencia de viajes online española, prepara una demanda contra Booking por infracción de marca y por aprovechamiento indebido de reputación ajena. La compañía española tiene previsto presentar una demanda civil en septiembre en los juzgados de lo mercantil por la utilización ilegítima de su marca por parte de Booking para comercializar sus productos sin tener ninguna autorización previa, según han informado desde la empresa AXpansion. El interés de Abanca por salir a bolsa se ha topado con un entorno poco apropiado que el banco no confía en que pueda cambiar pronto. La entidad pospone así el plan a un mínimo de tres años vista y se enfoca en la integración de su última adquisición, Eurobic. También apuesta por seguir acelerando el crecimiento orgánico a la vez que se refuerza el balance. A pesar de la envergadura que ha logrado Abanca y de que mantiene su propósito de convertirse en un banco cotizado, el parqué va a tener que esperar para dar cabida a la entidad financiera según avanzó el propio presidente del banco, Juan Carlos Escotet. Hoy también les estamos contando que los analistas de UBS han puesto de relieve el potencial que presentan tres valores europeos víctimas de un castigo excesivo desde hace meses. Son Delivery Hero, EasyJet y Stellantis. Los analistas destacan que su potencial alcista alcanza hasta el 80% según el consenso del mercado. Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social prepara un proyecto de Real Decreto, al que ha tenido acceso Expansión, en el que regula la subvención de las indemnizaciones por despido de los trabajadores indefinidos contratados por las administraciones y las entidades sin ánimo de lucro en el marco de los programas de políticas activas de empleo. Y nos fijamos también en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando se cumplen 10 días de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, Kiev está forzando a Rusia a evacuar cada vez más localidades ante la propagación de los combates en la zona. Hoy el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lamy, viajará a Israel y los territorios palestinos ocupados con su homólogo francés, Stéphane Seyoun, para impulsar una solución diplomática para un alto el fuego en Gaza y restaurar la calma en la frontera con Líbano, según ha informado el gobierno británico en un comunicado. Y además, el cuerpo del expresidente fundador de Bank Inter, Jaime Botín, que falleció ayer a los 88 años, será trasladado a la Casa Palacio El Promontorio en Santander, donde va a ser velado. El entierro de Jaime Botín se va a celebrar mañana en la intimidad. Y en la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 1,23% e encadena cinco sesiones consecutivas al alza. Es su mejor racha desde marzo. El índice se acercó ayer al nivel de los 10.900 puntos. Financial Times destaca hoy que la petrolera estadounidense SLB ha expandido sus negocios en Rusia, mientras sus rivales abandonan el país. La compañía tejana ha firmado nuevos contratos en Rusia y ha contratado cientos de trabajadores a pesar de la invasión de Ucrania. Y el diario también recoge un informe que detalla cómo el plan económico de Donald Trump dañaría a las empresas de Estados Unidos. El informe lo ha elaborado el laboratorio de ideas de centroizquierda Third Way. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera desde viernes 16 de agosto. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Cristina de Rojas y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las principales plataformas de podcast.